Bueno, con mucha alegría, como ven, el templo colmado de gente. Y estamos esperando ya para mañana 7, Día del Santo. Vamos a empezar a las 8 de la mañana la primer misa. Luego será presentado San Cayetano en la Catedral con un grupo de misioneros nuestros. La otra misa será a las 10, a las 12, a las 14, para que aquellas personas que trabajan y que deben volver al trabajo tengan esa oportunidad de venir a hacer oración a las 14 horas. A las 17 tenemos la procesión más importante, la principal, con la presencia del Monseñor Gustavo Larrazábal y la celebración de la Santa Misa. Después de lo cual tenemos la última misa a las 20 horas. Así que los esperamos para pedirle a San Cayetano por el trabajo en toda la nación, como nos ha mandado a decir nuestro obispo, Jorge Lozano desde España, que él está con un trabajo intenso allí, que pidamos por toda esta realidad social que angustia o acucia a la Argentina. Madre, como cada año se esperan cientos de fieles que lleguen a pedir y otros a agradecer. Por supuesto. Gracias a Dios, la gente nuestra siempre tiene este concepto que el trabajo viene de Dios. Y si el trabajo viene de Dios, hay que agradecerle a Dios, porque es Dios el que te ha dado la inteligencia, primero la vida, para hacerlo, para poder trabajar. Segundo, la inteligencia, la capacidad y la habilidad para hacer el trabajo con el cual ustedes sustentan a sus hogares. Por eso nuestra gente siempre cree que el trabajo viene de Dios. Y por supuesto, para que se mantenga ese trabajo, hay que rogarle a Dios, ¿no? Padre, por último, la bendición para todos los que lo están viendo. Bueno, a todos los televidentes, nuestra bendición, nuestra gratitud por ser personas de fe. ¿Por qué? Nosotros creemos que la santa palabra de Dios se cumple en cada uno de ustedes cuando desde el libro de Génesis, el Padre Eterno nos envió esta ley del trabajo. Y el trabajo es plenitud, es el gran ordenador social. El trabajo es aquello que realiza a la persona como tal en sus cualidades y en sus capacidades. Y gracias a Dios, cada uno tiene capacidades diferentes. Yo no podría manejar esas cámaras, por ejemplo, y ni tampoco ser periodista, ¿no es cierto? Yo, déjame con lo mío, que ya tengo demasiado. Pero gracias, Señor, por este multifacético don de Dios que nos permite a todos los hermanos trabajar en conjunto y mediante la realización y la alegría personal hacer el bien a toda la comunidad. Que Dios bendiga a todos los que están frente, escuchando esta transmisión o participando de esta filmación en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con San Cayetano, pan, paz, trabajo, armonía y prosperidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.